Y llegó el sabor Échale poder Y pa, pa Cumbia, cumbia Grupo Magallín María Teresa tiene ganas de Cumbanchón Cuando suena la cumbia empieza a revolver María Teresa tiene ganas de Cumbanchón Cuando suena la cumbia empieza a revolver El compadre Miguel Es bueno pa' bailar El gordito Moisés Es bueno pa' gozar El compadre Francisco Es bueno pa' bailar El franquito Luisito Es bueno pa' gozar Cuando suena mi cumbia Salsa y reggaeton María Teresa baila el ritmo del cumbión Cuando suena mi cumbia Salsa y reggaeton María Teresa baila el ritmo del cumbión El compadre Miguel Es bueno pa' bailar El gordito Moisés Es bueno pa' gozar El compadre Francisco Es bueno pa' bailar El franquito Luisito Es bueno pa' gozar Y se bajo Seguimos Con más sabor Estamos haciendo Estamos cumbiando el mundo María Teresa tiene ganas de cumbia Cuando suena la cumbia Cuando suena la cumbia empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de tu manchar Cuando suena la cumbia empieza a rebolear El negrito Vicente Es bueno pa' bailar El compadre Clemente Es bueno pa' gozar El negrito Vicente Es bueno pa' bailar El compadre Clemente Es bueno pa' gozar María Teresa baila el cumbia pa' mi show También baila el guaracho El sapato de Cho El compadre Miguel Es bueno pa' bailar El gordito Moisés Es bueno pa' gozar El compadre Francisco Es bueno pa' bailar El franquito Luisito Es bueno pa' gozar El compadre Miguel, es bueno pa' bailar, el burrito Moisés, es bueno pa' gozar, el compadre Francisco, es bueno pa' bailar, el franquito Luisito, es bueno pa' gozar El compadre Miguel, es bueno pa' bailar, el burrito Moisés, es bueno pa' gozar, el compadre Francisco, es bueno pa' bailar, el franquito Luisito, es bueno pa' gozar Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido